Tras concluir el 100% del cómputo del PREP y a pesar de que la ventaja es mínima, el Partido Acción Nacional consideró que los resultados eran irreversibles y hasta que la autoridad electoral, así lo confirme, habrán ganado la jornada electoral de este domingo 5 de junio en la alcaldía de Tijuana y la mayoría de los distritos. Queremos confirmar lo que el día de ayer expresamos, en donde las preferencias en la encuesta de salidas nos daban el gane y hoy podemos confirmar que al cómputo del 100% del PREP y de las actas que nosotros tenemos en nuestro poder como resultado de la elección nos favorece. Tiene una diferencia marcada del 1.4 que representan más de 6, 7 mil votos que consideramos que es irreversible el triunfo de nuestro Partido Acción Nacional, de la ciudadanía y de nuestros candidatos. Asimismo anunció que los distritos noveno y décimo sexto, que fue en el caso de Tijuana, donde no salieron favorecidos, saldrán con todo el apoyo legal. Pero estaremos atentos para hacer la revisión que se debe realizar en las actas de cómputo para que esto coincida y si hay alguna anomalía vamos a darles todo el apoyo con nuestro equipo jurídico para poder defender lo que en las urnas se haya depositado por la confianza de la ciudadanía. Adelantó que durante estos dos días el PAN estará preparándose para el cómputo de las actas de cada una de las casillas, donde se realizó el escrutinio de los distritos electorales. Y en base a eso haremos nuestra estrategia jurídica para poder defender, como te le dije hace unos momentos, lo que se depositó por la confianza ciudadana. Así es que hasta el miércoles empieza el cómputo. Sí, claro, tenemos allá nuestro ejército de la democracia preparando y revisando acta por acta. Se dijo respetuoso de lo que cada uno de los partidos pretendan establecer como estrategia, siempre y cuando estén dentro de la ley. Por lo pronto y a pesar de la poca participación, el PAN aseguró que el gran ganador fueron los tijuanenses. En Tijuana, Alberto Elenes, UTV, Unirradio Informal.